Tengo que hacer Vlogmas Conas, estoy obligada Así que vamos a mi tienda favorita Vlogmas Vamos Esta es mi tienda favorita ¡A la voz! Casa fantasmas Ese precio En español es el verde Quiero demasiado este Kona Regálame ese Monopoly para tramposos Ni siquiera sé como se juega Pero ya que te esposan Si eres tramposo Para mi y para la Begoto Igual prefiero el de Star Wars Ya estoy como supera con Frozen desde hace rato ¿Y hay algo acá también? ¡Un 1! No No entiendo como se juega Pero como fiel Cartas borrables No, no tengo idea Tendría que leerlo Pero como fiel fanática del 1 Estoy intrigada Y igual vale 20 lucas No es tan Tan caro Sobre todo Sobre todo si a uno le gusta mucho el 1 Y quiere como un twist Del juego Y esto se tira Y te va a decir ¿Qué hacer? Supongo No sé Pero se ve choro Y asumo Yo no lo he visto en ninguna otra parte Debe ser solo acá Encontré a los BTS Los chiquillos Y quiero aclarar que hoy día salió la cuestión de Spotify Y no escucho tanto BTS como el mundo creería Sorry la pintarrancia Pero estoy muerta Gato Estoy muerta de cansancio Volví a hacer... No, no Volví a hacer tampoco de la calle Pero ya me saqué la ropa Esta es mi poler de pijama Y... Oh, weón Estoy raja 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 Em... Alcanzamos a ir... Perdón La chasquilla Mi mayor enemiga Alcanzamos a ir un ratito corto Al Apumanque con una amiga Porque yo en verdad Lo que estaba buscando Era los regalos de navidad Para mis sobrinos Pero yo estoy buscando slime Porque... Hay gente que hace slime Y los vende Y son muy choros Onda Les echan glitter Y puras payasas adentro Y esos son los que yo les quiero regalar Ay, tengo la nariz muy roja Me la estuve toqueteando Ah, claro Porque habían lacrimógenas Veo en el centro Em... So... Eso estaba buscando Pero en la tienda que supuestamente estaban Eh... No había nada Así que fuimos al... Al Mirax A vitrinear Y toda la cosa Pero... Ninguna suerte Onda... Pero por lo menos le pude encontrar Eso sí Eh... Un regalo diferente A mi sobrino Le compré como un avioncito Que se arma Una cuestión así Que me salió súper barato Y yo creo que le va a gustar Por lo menos Para que juegue un rato Y... Y encontré que Los slimes Tal vez los puedo comprar En Barro Italia Así que... Voy a ver cuando voy a Barro Italia Porque... A mi... Me queda más cerca ir caminando Pero no quiero ir caminando con 30 gros Ni siquiera 30 Como con 32 Está horrible afuera Así... Que no sé... Perdón por decir tanto así Que... Es que mi mente ya está delirando El comercio en la calle está cerrando Como a las 8 Nos... De hecho nos cerraban la tienda Como que nosotras queríamos seguir mirando Y no... Nos echaron... Pero bueno... Eh... Lata que no encontrara la cuestión del slime Porque pucha... Eh... Les he escrito pero a todas las tiendas de slime Que he encontrado por Instagram Que es como por donde venden estas niñas Pero... Ninguna me responde de vuelta Onda... Yo quiero de verdad apoyar sus emprendimientos Pero si no me responden de vuelta Para poder... Concretar una venta Y el envío Y toda la cosa Como lo hago Así... Que... Lo dije de nuevo Eh... Sorry... Eh... A ver cuando no hayan 30 grados O que haya un poco menos 28 No sé... Para poder ir a Barro Italia Tampoco... Sé... Si es que el slime se puede... Mantener mucho tiempo... Es que hace tanto calor Por eso me preocupa Yo no sé ni siquiera cómo está hecho Onda... Sé que tiene coelastría y activador Espero que resista las temperaturas Hasta... Tres semanas más Que es Navidad Espero... Bueno... Si me resulta y si lo logro comprar Porque si no tengo que pensar en algo diferente Eh... Y eso... Por eso fui a la Pumán que hoy día con una amiga Y... También estuve viendo agendas Y todas esas cosas Todavía no me decido mi agenda 2020 Todos los días reviso en internet ¿Cuál agenda se me ocurrirá ahora? Todavía me sigo inclinando por Moleskine Pero... No sé... No estoy segura Eh... Voy a tomarme un... Un kilo... Un kilo... Un litro de agua Un litro de jugo Y... Quiero puro dormir Porque... Hace tanto calor Que... No hago nada Y llego cansada Odio el verano Esperamos la Navidad Voy a recalonear con el gato Youtube Rewind Buen... Mañana les cuento que pensé ¡Ay! La música El copyright ¡Suscríbete al canal!